Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos Y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 De este día Miércoles 17 De abril 18, 18 Atraso Ayer fue 17 18 de abril Por eso lo miré al operador Que me hizo señas Y me dice Atrasas, pibe Gracias por lo de pibe Y como todos los días Estamos aquí para hacerles compañía Por una hora Hasta las 19 Trayéndole todas las voces Que usted quiere oír Sin censura y sin red Y como todos los días Arrancamos con nuestro Columnista de cabecera El que nos trae Todo lo que sucede en la película El señor Roberto Manrique Robertito ¿Cómo estás? Buen día Bien, viejito Estás más solo que loco malo Y como siempre Lo que pasa es que la soledad Fortalece Como el dolor Fortalece Cuanto más solo Y mejor Mejor te la rebuscas Para inventar una vida Dice un viejo refrán El voy solo Bien se lame Bueno, siempre Es un tipo muy egoísta Que dijo eso Nosotros somos muy solidarios Tan solidarios Que llegamos a la vejez En un sope Por ser generosos Con los demás Bueno, viejito Hay muchos movimientos sociales En defensa de los intereses comunes Hay muchos voceros mediáticos Que opinan a favor y en contra Pero en general El gobierno A través de sus voceros Propios y funcionarios Venales que tiene Y muchos Y en respuesta A la actividad De las organizaciones De nuestro pueblo Que se movilizan diariamente Para protestar Por los tarifazos Y los despidos Ya que cada vez Son más numerosas Las movilizaciones Y con más impaciencia El jefe del gabinete Marcos Peña Salió a responder A estas actividades Del pueblo Y expresa Que las protestas Son hechos demagógicos De opositores Que decían Que este proyecto Fracase O sea Los malos Son los que protestan Porque les duele Y que carecen De otros argumentos Para criticar El gobierno Mirá si te habrá Argumentos Para criticar El gobierno Que se hará decir Semejante tontería O sea Compatriota Hablo para ustedes No sea demagogo Agache la cabeza Y endeudarse más Y siga pagando Lo que el gobierno Establezca Según su caprichosa Forma de manejar La economía Una economía Para pocos Y a favor De la banca Osurera Del mundo capitalista Esta banca Cada vez Colabora Con esta entrega Del patrimonio nacional Brindando Empréstitos E intereses Altísimos Para dejarnos Atrapados En una hipoteca Nacional Que los anima A las jóvenes Generaciones Para que reaccionen Los que están Escuchando ahora Porque si no Deberán pagar Duramente Por mucho tiempo Por no animarse A defender su futuro Para eso Deben trabajar Políticamente Para frenar Y posteriormente Desplazar A este gobierno De insensibles A quienes la denominación Sin payos Les cae Perfectamente bien La tarea De los que no Disimulamos la realidad Que es la única verdad Y que significa No tener miedo Que nos echen Del trabajo O que nos corten El programa O que nos cuelguen Algún ilícito Para devaluar Nuestra opinión Sobre todo De que hacer Nacional Está firme Nosotros no vamos A avalar la mentira Ni oficial Ni de sectores Que quieren Desestabilizar Porque sí Nosotros vamos a decir Siempre la verdad Y que la gente Lo refrende En la calle Mientras la gente Defienda en la calle Lo que decimos nosotros Es porque tenemos razón El miedo El miedo Es la herramienta De los tiranos Que usan La economía Para doblegar La voluntad Independentista De un pueblo Que si no sale No sale El proyecto De ellos Nos van a inventar Una guerra civil ¿Para qué? Y para que nos matemos Entre nosotros Mientras ellos Saquían el país Y sus reservas Naturales Y productivas Y depositan Sus ganancias En bancos offshore Como el señor Alangura Y el señor Caputo Lo hicieron Entre unitarios Y federales Entre peronistas Y antiperonistas Y hoy lo hacen Entre retrógrados Y modernistas Los que defienden La identidad nacional Y los logros Palpables Que cuando se gobernó Para el pueblo Se lograron Somos fachos O retrógrados Y los que defienden A Cambiemos Con sus mentiras Apuntan al futuro Guau ¿Viste? Guau Esa palabreja Que demuestra La imposición cultural Anglosajona No solo a través De la economía Sino a través De la cultura De nuestro pueblo En la educación En nuestro país En vez de enseñar En los claustros Cuál es la verdadera Estrategia Para financiar Nuestra identidad nacional Que es la independencia Económica Y la justicia social Le venden a los chicos Un internacionalismo Otrucho Donde siempre Seremos dependientes Y volveremos a ser Como en los 30 El brillante Más corona Más Lindo De la corona inglesa Un país En esa época Cuya administración Estaba en manos De las empresas inglesas Como Shell hoy Conducida por Aranguren Y maneja La economía Eléctrica del país Hombre representante De esa empresa Y apoyado Por el presidente Macri Que es el responsable Y directo De esta situación actual Los países más sólidos Que hay gobiernos En el mundo Como Estados Unidos Rusia y China Lograron que el pueblo Los apoye En sus políticas Por ser proteccionistas De su cultura Y de su producción E incitando En los países Cuya población Está fuertemente Infiltrada Por la ideología De sus pensamientos Que son utilizados Para presionar Hacia una economía Abierta a los mercados Que ellos manejan Y que imponen Política y militarmente Usando las clases Medias De los países Periféricos Para mostrarles Los nuevos espejitos ¿Cuáles son los espejitos De collares Y que demuestran A estos aborígenes Actuales? Harvard Washington Y becas Para lograr Un desprecio A nuestros ancestros A sus luchas Sus legados Sus consignas En especial A lo que se refiere A la identidad nacional Como pueblo Que supimos tener Por el sacrificio De generaciones Que nos precedieron De quirollos Y gringos Argentinizados Y que hoy Por la acción Disolvente De las estrategias Imperiales De dominio Está en decadencia Y en riesgo De disolución Por la complicidad De argentinos Que tienen poder Y que no les interesa Para nada El futuro De nuestra nación Estimado compatriota Deje el consumismo Abandone el miedo Y la comodidad mental Ya que Son el veneno Para esta historia En el año 2000 Dijo el único líder De la era moderna Nos encontrará Unidos O dominados Y ya pasaron 18 años Piense y actúe Porque solo el pueblo Salvará al pueblo ¿No es así Diego? Así es Ahora tendríamos que decir El 2019 Nos encontrará Unidos o dominados Muy buena ¿Qué hace Manrique? Bueno Es un análisis Bastante abstracto Me parece que Sociológicamente Es un buen enfoque Pero Yo creo que A veces Uno Uno por ahí Peca Comete el pecado De Tratar de ir Para atrás En lo abstracto Y pensar que Todo tiempo pasado Fue mejor Yo creo que Todo tiempo pasado Lo malo es cuando Uno tiene razón Pensando de esa manera No sabés si tenés razón Yo creo que no Todo tiempo pasado mejor Mañana es mejor Y lo dijo Spinetti No lo digo Desde el lado de vista Eterio Proto Hipón Que me pueda llegar A querer decir Ustedes No No pasa por ahí Pasa por decir Que realmente Yo creo que Hay posibilidades De construir un mañana mejor Si sabemos hacerlo Tenemos que aprender Y bueno Bueno Para eso Yo estoy hablando Yo no hablo Para los viejos Como nosotros Ya vimos Los urras No, no Yo lo digo Para ustedes Para que hagan Un lugarcito En su tiempo Tan Tan Este Bravo De vivir Porque tienen que Romperse el lomo La cabeza La angustia De salir a buscar El puchero En un momento difícil Y que además Tienen que hacerse Un lugarcito Para ver Cómo pueden aportar Políticamente A un cambio Porque como están las cosas Los muchachos De la clase media Que pudieron estudiar Más o menos Pero trabajadores Que no tienen Una cultura Productiva Para prepararse Para luchar Están en la lona Pero lona, lona, lona Y vos lo sabés bien Que sos un joven Que trabaja Y que se mueve Por todos lados O sea Si no hacemos algo El 70% de la población Va a quedar destruida Sí Y sobre todo Los jubilados Que ganan 7 mil y pico de pesos Y la canasta básica De un jubilado Y 19 nunca Según nuestro amigo El ombudsman de los jubilados Ah, Semino Semino Es de 17.500 pesos Es dos veces y media El sueldo de un jubilado Bueno, pero Carbone Eso porque ustedes No aprendieron nunca Lo que Jesús les enseñó Con multiplicar los peces Multipliquen la jubilación Viejo ¿Qué les pasa? Y tenés que tener Una varita mágica O la máquina No sé, viejo No sé Acá en los países En serio Los viejos no se quejan Se mueren y listo Así que En los países En serio Viven en Florida En unas casas bárbaras Frente al mar Los jubilados Es distinto Eso sí Fiesta en fiesta, Carbone Bueno, Manrique No me refunfuñe tanto Para mañana Investígueme Las cosas que están pasando En la realidad Que si no se me pone Muy enojado Con el tiempo pasado Es la realidad Lo que estoy diciendo Que Peña sale a decir Que somos demagogos Porque le criticamos Lo que hace Más realidad que eso Imposible Me parece muy bien, Manrique El papelón de hoy En diputados Fue espantoso Haciendo lo mismo Que hacían los K No dando quórum Con el presidente De la cámara Escondido Entre las cortinas Observando lo que pasaba Bueno Y el otro que se levantó Y no sé Se fue a tomar mate El otro día El diputado Que daba quórum Y él se levantó Y se fue El otro día El papelito de Caputo Ahora esto, loco Parece un boicot A las sesiones Faltaba que ayer se levante Por algo También la de Aguad Con los familiares De Clara San Juan Y ya teníamos Bueno, no Ayer Aguad Contó Que como medida De rescate Llamaron a dos videntes Al Manosalta A una paloma mensajera Y también a Goku En la nube voladora Para que sobrevuele El océano Atlántico A ver si encuentre Su marido Qué manera De no hacerse cargo Antes de cortar Yo quería decir Que a mí no me da Ningún placer Criticar al gobierno Porque mucha gente Amiga mía Y algunos compañeros También Lo votaron Con la esperanza De que mejorara Pero cada vez Estamos peor Así que la única Alternativa que me queda Para no ser mentiroso Es contarle a la audiencia Que no tiene tiempo De analizar la realidad Porque labura 14 horas por día ¿Cómo están los tantos En este partido? Entonces lamentablemente Tengo que pegar No es porque Sea sádico Me parece muy bien Bueno Manrique Nos vemos mañana Que ahora Tenemos Un poco de misterio Y accidentes químicos En camino Mientras entra al estudio Te cuento que es Un día histórico En la isla de Cuba Sí señor Raúl Castro Deja la presidencia Pero no el poder Ah pues ¿Cómo es eso? Va a estar desde las sombras El poder se maneja Desde el partido Y el presidente del partido Sigue siendo Raúl Castro Y mantiene además Los dos cargos Más importantes El del partido Presidente del partido Y una asesoría Que es muy importante Y va Por lo tanto El nuevo presidente Va a depender Para tomar decisiones De lo que diga Raúl Y va a ir como presidente Finalmente El vice actual Aparentemente sí Miguel Díaz Está todo dado Para que sea él Pero lo que menos Les interesa A los cubanos Es quién es el sucesor Mientras que sea El poder En mano de campo ¿Qué va a suceder Con el socialismo? Si va a seguir su camino La diferencia radica En que lo va a conducir Una generación Que nació después De la entrada Triunfante En La Habana De aquel enero De 1959 Todos los comandantes De Sierra Maestra Van a dejar paso A militantes Que tienen un promedio De edad Que bordea Los 50 años Ya hoy Dijeron Quienes son Los 35 Que forman El consejo La asamblea nacional De poder popular Que sesiona Desde las 9 horas En el palacio De las convenciones Elegirá Posiblemente Al actual Vicepresidente Al que nombraste vos Que es un ingeniero Electrónico De Santa Clara Que va a cumplir 58 el próximo viernes No habrá más Un Castro Como jefe de estado Este dato No se puede Solallar Aunque Raúl Va a continuar Como secretario General Del partido Comunista Cubano Y la asamblea Que está conformada Por 605 diputados Se va a reunir Por espacio De 2 o 3 días Y no es hacer Eso que coincida Con una fecha Muy cara Al seguimiento Patrótico Que profesan Todos los habitantes De la isla Porque Entre el 17 Y el 19 de abril Se cumplen 57 aniversarios De la victoria De Playa Girón Por lo tanto Todo coincide Y este muchacho Se va a hacer cargo Del gobierno Pero no del poder Por lo tanto Todo cambia Para que todo Quede igual Como es el gato Pardismo Bueno Vamos a darle Entrada A nuestro periodista Científico Progreso No es comprar Un auto O un celular Nuevo Progreso Es conocer La cura Para una enfermedad Que todavía No se propagó Una mejora En la vida De todo Un misterio Del universo Aún no Develado Quedate Que ya viene La columna De ciencia De Nico González Nico Bienvenido ¿Con qué viniste Hoy bajo el brazo? Bueno Abajo del brazo Les traigo Dos casos De accidentes Industriales Químicos Uno Sucedió En Italia El otro En la India Se lastimaron Muchos En esos accidentes En uno De ellos Se lastimaron Hasta la muerte Unas 2500 Personas Ah Fue bravo Cambiamos la cara Bastante bravo En el otro En el otro Caso Que es en el De Italia Que ahora detallaremos Fue un accidente Que liberó Grandes cantidades De dioxinas Y no hubo muertes Pero hubo muchas Pérdidas económicas En realidad Hubo muertes De animales De animales De interés comercial Económico Hubo gente Que abandonó La zona Por una población O sea Fue un gas Que hizo que la economía Se fue al demonio Lo tiraron acá ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que lo tiraron acá? Gasi inflación Y habría que verlo Para empezar Vamos a hablar Del problema De las dioxinas Y compuestos relacionados Si Hacemos un poco De memoria Dioxinas Estuvo En el tapete En el país Allá Con el conflicto Con las papeleras En Gualeguaychú La gente Que no sabía mucho De Pasa algo Con la ecología Que la gente La gente habla Y cuando uno No domina Una materia Generalmente Tiene que confiar En otro Y ese otro Si ese otro Tampoco sabe O si tiene intereses Espurios O si Sabe que tiene intereses Espurios O si Cosas También puede ser Terminás confiando Y ahí viene El trabajo Del periodismo serio Que debería confiar En fuentes Y no En cualquier opinión Que esté Destinada A favorecer A determinados Poderes O intereses El caso El caso De las dioxinas Me acuerdo De la mujer Que cantaba Que Papá Noel Se iba a morir Cuando pase Por la chimenea Bueno En esa época Se hablaba de dioxinas Son compuestos Muy Muy tóxicos Son Ahora te digo Que lo de las papeleras Ya que lo dijiste Sí La de Uruguay No contamina De este lado Y además Del río Del lado de Uruguay El río Corre más violentamente Por lo tanto Se lo lleva hacia el mar Rápidamente Y no contamina El problema Es la que está En Santo Tomé Frente al puerto De Corrientes Esa contamina Porque ahí El río es muy angosto Y viene todo Hacia nuestra orilla En cuanto a Potencialmente Podría llegar A contaminar Digamos que los estudios Que se hicieron Siempre dieron bien Se generó Una psicosis Es un tema Para preparar Un día Era una pelea Lo comercial Porque esa Papelera Se iba a instalar De este lado Sí En un principio Exactamente Porque le íbamos A proveer la madera Sí Como se fueron Enfrente Porque acá Le pidieron Mucho vuelto Entonces la pelea Venía por intereses Creados No, también Habría que ver Si se prefiere Industrializar El país o no Habría que ver Si conviene Que la madera O que las tierras Se destinen Para maderas Para industria O solamente Para cultivo Bueno Los correntinos Bueno, los correntinos Están haciendo Mucha madera Sembrando muchos árboles Porque están cortando mucho Porque lo cruzan Enfrente A la papelera Que está del otro lado En Santo Tomé Del otro lado del río El presidente de Inti En aquella Enrique Martínez Tengo la publicación En la revista Industrias Químicas De Inti Donde se Hablaba a favor De las papeleras Su opinión Era que Sí Que se instale Porque es Tecnología Que se desarrolla Pero sobre el lado Del medio ambiente Y el impacto Es que Por eso te digo Que fue una psicosis Porque vos comparás Una papelera Con una curtiembre Por ejemplo Una curtiembre Terrible O con cualquier No sé Habría que hacer Una comparación real En serio Le digo esto Habría que hacer Una comparación Mirá lo que le pasó Al riachuelo Como para Bueno Gracias a la curtiembre Que hay a lo largo Del cauce Que Cualquier actividad Que usemos El micrófono En el que estamos hablando El celular Que usás Todo el plástico Que ves Todos son intervenciones Humanas Industriales Que de algún lado Van a Para generar Unas transformaciones Que siempre tienen asociado Alguna contaminación Hay que ver Donde Donde te conviene parar Para poder desarrollarte Y que además Sea sustentable Por supuesto Pero bueno Esto de las dioxinas ¿Qué es la dioxina? Es una sustancia sólida Es extremadamente Lipofílica Esto quiere decir Que tiene afinidad Por la grasa Es muy poco soluble Prácticamente insoluble Un litro de agua Disuelve 0,2 microgramos De dioxina Nada Nisman Tiene Es un sólido Que tiene muy baja Presión de vapor Con lo que No pasaría No se vaporizaría Fácilmente Sí puede ser arrastrada Por el viento Se da un fenómeno Con las dioxinas Se han encontrado Restos de dioxinas En tejidos De osos polares Por ejemplo A la pucha Donde por supuesto Que allá Los osos No tienen papeleras Para matar a Papá Noel Y cómo llega hasta allá Porque el viento Y el clima Arrastra Estas Claro Ahí se empieza Estuvieron un poco Las corrientes Sí Y han llegado A encontrarse En tejido diposo De osos polares Una vez Que llegan Hasta el agua Hasta los suelos Hasta los lechos Acuíferos Se fijan Con lo cual Es muy difícil Por suerte Que lleguen las napas Porque no se arrastran Por la exhibición Es decir El agua no las lleva No lava la tierra Arrastrándolas Quedan ahí Hasta la napa Quedan ahí Pero quedan eternamente Durante 10 años La estabilidad De esa molécula Sería 10 años Sin contacto Con la luz Es decir Se degrada En esos 10 años Es bastante Se queda agarrado Como se quedan En los postes De los muelles De los sedimentos Claro Sí La dioxina Queda fija Como es tan poco Solible en agua Lo que pasa Que se da un proceso También de un proceso Digo claramente Un proceso De bioacumulación Donde los peces Van comiendo Los detritos Van comiéndose Entre ellos Y eso se va Bioacumulando Es decir Que vos después Podés comer un pez Que tenga dioxinas Por ejemplo Y eso no te vas a enterar nunca Eso también no Pasa también Con el mercurio Con el plomo En los peces Sobre todo con el mercurio Estamos comiendo Mal tirando a pésimo A pésimo A pésimo A pésimo Ahora Si No es Aparentemente De acuerdo a lo que vos decís Tan peligrosa no es ¿Por qué causó Tantas muertes En la isla? No, no fue la dioxina La que causó las muertes No es en este caso Esto fue Ahora ya Vamos a meternos En el accidente Esto sucedió En En Céveso En Italia 25 kilómetros Al norte De Milán En la región Lombardía El 10 de julio De 1976 Ya hace un tiempo En una planta Llamada ICMESA Que en italiano es Industria Química Meda Sociedad Eso significa Estas siglas Era una empresa Que fabricaba Plagicidas Fabricaba 2,4,5 Triclorofenol Y agarró hipo Y explotó todo IC Nos estamos riendo De las dioxinas Carbone Mirá la cara El operador Parece que estuvo Tomando un litro de dioxina Estuvo Estuvo involucrado Ahí Se me fue Pará Dujovne Dujovne Caputo Nada Sigamos Chernobyl Se me fue ¿Qué pasó? Pero Pero sí Estuvo involucrado ¿Vos seguro? Y Vudú Sobre todo El mismo tipo Vudú Está cada vez Más complicado Así es el Tano Que tenía tantas novias No, no Berlusco No, no No, no No me acuerdo Que iba a decir Berlusco Bueno Yo voy a continuar Con esa columna Me agarró Medio oxígeno mental Cuando me hagas una pregunta Cuya respuesta Desconozca Te voy a citar Este momento Como venganza Bueno Esta empresa A su vez Era una subsidiaria De Hoffman Y Roche Lo que pasa Abro otro paréntesis Que voy a cerrar La brevedad Lo que pasa Muchas veces Es que en países No es Italia El ejemplo Pero muchos países ¿Qué eran? ¿Laboratorios medicinales? Son laboratorios Que hacen muchas cosas En realidad Lo que sucede Es que a veces Hay accidentes En Bangladesh Pasó En este caso Que voy a contar yo De India En Bhopal También pasó Tenés accidentes Por fabricación De cosas Que no se consumen En esos países Tercer mundistas Eso es Porque se aprovechan De la flexibilidad legal Las potencias Y te mandan a fabricar Estos productos peligrosos Además donde bajan los costos Por eso vas a ver Que muchos accidentes En realidad Se producen Con productos Que no se consumen ahí Y en el tercer Es el Bhopal No me voy a adelantar Lo que te quería preguntar Es si estuvo involucrado Nuestro señor Gran Carbone Que siempre está En todas las columnas Bueno Es una molécula orgánica Que tiene muchos Átomos de carbone De carbone Sí Así que siempre Va a estar carbone Presente en esto Para bien o para mal Carbone Bueno Siempre me dijeron Desde que nací Que soy un peligro Siempre protagonista Entonces Decíamos Este 10 de julio De 1976 Esta En esta empresa Pusieron en un reactor Dijeron Vamos con la fórmula 2000 kilos De triclorovenceno 1050 kilos De hidróxido de sodio 3300 kilos De tilén glicol Y 600 kilos De exileno Eso es una reacción Que cuando sucede Sexotérmica Recordemos Que esto se hace Para fabricar Un Plagicida Un fabricante Sí Un plaguicida Para fabricar El 245 Triclorofenol Es para controlar Plagas Un randap Bueno De ese estilo Entonces Aunque el randap Es para ¿Por qué crees carma? No Es para matar Todo lo que no sea soja Es una especie De herbicida Esto es para matar Plagas Bichos Cargaron todo esto La reacción Se fabricaba en batch Cuando hay una reacción En batch Quiere decir por lote Yo meto todo Fabrico Vacío el reactor Y vendo Viene el siguiente lote El proceso continuo Es un proceso Que nunca para Cargaron eso La reacción No terminó Esa tarde Tenía un sistema Sí Acá vienen Los primeros problemas Esa reacción Tendría que haber terminado No terminó Tenía un sistema De agitación Y un sistema De enfriamiento Porque es una reacción Exotérmica Es decir Que libera calor Cuando sucede Libera calor Tenía un solvente Que evaporaba En esa evaporación Se perdía el calor El solvente Se condensaba Y volvía el circuito Y así Es decir Tenía un Un refrigerante En loop En círculo O sea El problema Fue que no logró El punto exacto No El problema Es que Se fueron Y dijeron Bueno La reacción Ya casi está terminada Mañana seguimos No hay problema Paremos la agitación Y paremos la refrigeración Argentano Vamos Una vez que El proceso Siguió Pese A la gente Levantando Temperaturas Entonces Cada reactor O cada tanque En este caso Es un reactor Tiene una presión Límite Superada La cual Se libera una válvula Y hay un escape Como para que no explote Como el capítulo De la Simpsons Que Homero está gordo Y tiene que ir manualmente A abrir la casa Simpsons van a estar Siempre Gracias Chino No había pensado Muy bien Te banco Ahí está Es ese Claro Lo que pasó Eso cuando se libera Al exterior A los cuatro vientos Como se dice Tiene que tener un proceso De algo Vos no podés Un poco purificado Bueno acá Tampoco estaba eso Largarlo por largarlo No tenían No tenían filtros Se destilación Se destilación Se destilaba Y se destilación El producto final Otros métodos Otros métodos Que la empresa Como la serie Los pajaritos Esos son los que te dan La alarma Donde hay contaminación Muchas veces pasa eso Los llevan en las minas Cuando falta el oxígeno Se murieron Las aves cercanas También las aves de corral Se murieron Por una zona rural Los mineros Llevan siempre Una jaula Con un pajarito Cuando entran A las cuevas De las minas Y entonces dijeron Bueno acá está Está pasando algo Es decir Que la primera evidencia Fue biológica Luego de la explosión Y de varios días Se empezó a sospechar De la presencia De estas dioxinas Que se llaman 2378 Tetraclorodivensoparadioxinas Las siglas son TCDD Empezaban a sospechar De estos TCDD Lo empezaron a buscar Y a medir Y si estaba Estaba en el suelo Se encontró En las plantas De la zona Y en los tejidos De los animales En los conejitos Que se morían Había dioxinas ¿Y ahí qué onda? Bueno ahí empezó El manejo De la crisis Dividieron la zona En tres regiones En base a la contaminación Las dividieron En zona A, B y C A era la más contaminada Tenía 80 hectáreas Todo esto A la redonda De la fábrica 80 hectáreas Y 20.000 microgramos Por metro cuadrado Una animalada De dioxinas Estaba muy cerca De la ciudad La planta esta Lo que pasa Que era una zona rural Tenía En esa zona A Había 722 habitantes Fueron inmediatamente Evacuados Lo que pasa Que Ni la Ni la empresa Ni la dirigencia Política Los que manejaban La ciudad Manejaron bien La crisis Se corrió la bola No sabían Que eran las dioxinas No había información Tampoco en los hospitales Hubo un caos Grosso Donde la gente Se empezó a dar a la fuga Por miedo A estar cerca De la zona En la zona B y C Había menos cantidad De dioxinas Ahí los animales No habían llegado A morirse Y esa gente No fue evacuada Después empezaron A ver Bueno Ya pasó Bueno Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué problemas Va a traer esto? Como les adelantaba Muertes no hubo Pero empezaron A Abandonaron La zona Sobre todo Esta zona A Y los animales Se murieron O sea Dejaron de tener El cuidado del hombre Los animales Vacas El ganado Cabras Ovejas ¿Y los que se murieron? ¿Por la contaminación En el pasto? ¿Al comer? Se morían por la contaminación En el pasto Los Empezaron a buscarle Dioxinas en la leche De la vaca Ordeñaban vacas Y buscaban dioxinas Y encontraron Protein Sí En los estómagos Dejaron De poder Dejaron Sí En la leche que salía Producto de De la pastura Cuando Encontraron Que Cuando encontraron Que ya no había Contaminación en la leche Que se yo O sea Muchos de los animales Los mataron Por miedo A que provoquen Algún problema Que ellos los consuman Otros los dejaron Como para Cuarentena Y de prueba Sí No Para tener Un Digamos Una alarma Un indicador biológico En 1978 78 En 1979 Esto acuerdan Se había pasado En el 76 Se siguieron Haciendo análisis Para monitorear La leche De la zona Tomaron 200 muestras Y 6 Seguían contaminadas Ya con una Cantidad Muy muy baja Cuatro añitos Y ahora ya está Sí Sí Superado Eso ya pasó No hubo muertes Pero hubo Lesiones severas En la piel Se llama Cloracné E hiperpigmentación Se encontraron Alteraciones hepáticas Y problemas En el metabolismo De lípidos Que suceden ahí En las personas Digo Debilidad Y pérdida De peso En fin Hubo Una serie De problemas Para nada Comparado Con lo que fue Echar 9000 años después No Claro Pero eso fue Ya otra cosa Eso ya fue Un accidente Donde hubo Radiación Hubo problemas Eso es una Contaminación Distinta Esto Fue con una molécula Que si la consumís Es potencialmente Carcinógeno En humanos Es carcinógeno Digamos Hubo varios bebés Que Después del accidente Presentaron Deformidades Eso también pasó Estuvo Estuvo en vilo A Italia Y a Europa En esa época Y pasó Europa Como Un grupo No sé si Carbone Se va a acordar de esto Pero La organización Radical Izquierdista Prima Línea Mató Asesinó A Paolo Paoletti Que era el director De producción De esa empresa Mirá Eso sucedió El 2 de febrero De 1980 Como un terrorismo ambiental Como los de acá Como Montonero Serpe Lo justiciaron Porque me puse A buscar también Qué consecuencias legales Había tenido Esto no es una consecuencia legal Ellos pensaban Que no sé si es legal Pero es justa Y hay 2 personas Que terminaron Que terminaron Condenadas Por este accidente No sé cómo venimos Con el tiempo Juan Pablo Para el próximo Pero si no Nos va a quedar La contaminación Por isocianato De metilo Para otra oportunidad Pero rápidamente Esto pasó en India Ah esa sí Contala de India Pasó que Una fábrica de pesticidas ¿Esa fue la de Down Chemicals? Esta fue Sí Down Chemicals Termina comprando Esta empresa Que pertenecía A Union Carbide Primero Pero sí ¿Viste la película De Yes Man? No De Yes Men Son dos activistas Que van hasta el lugar Y se hacen pasar Por uno de los directivos De esto Union Carbide Y salen las CNN Explicando y defendiendo A toda la gente Donde fue el accidente Fue tremendo Bueno fue tremendo Pasó el 10 El 2 de diciembre De 1984 Sí Por una fuga De isocianato de metilo Que se llama MIC Que provocó Hay discrepancias Pero el número fijo Son 2.500 muertes Algunos medios decían Que eran 4.000 5.000 Eso Lo que pasó Fue que tenían Tres tanques Para almacenar Esta molécula Este compuesto Dos se usaban Para el proceso El tercero Era para descompresión Uno de ellos Por un problema Hay varias hipótesis Sobre lo que pudo haber pasado Levantó mucha presión Más de la permitida Otra vez La válvula cedió Otra vez error humano Seguramente Ahí se llevó puesto 5 lucas de gente Una de Claro Mucha gente murió El problema Tuvo que Que fue Por un problema humano seguro Parece que dejaron agua No lavaron bien La limpieza fue defectuosa No lo secaron Como tenía que haberlo secado Esto en contacto con este producto Provocó una reacción exotérmica De polimerización Y esto levantó la temperatura Levantó la presión Y explotó Y la muerte de todas esas personas Fue tipo instantánea Tipo así Sí En pocos meses El total es en pocos meses Que es un gas Así que te Es un gas Sí Es un gas Que es más denso Que el aire Uff ¿Qué fue lo que pudimos haber hecho? O sea Fueron muriendo A lo largo de los meses Más o menos Como lo que pasó En Chernobyl También Acá encima Habían desmantelado El proceso De De enfriamiento Digamos que fue Fue bastante Se manejaron bastante Mal manejado Porque es lo que les decía Al principio La empresa Que Que había Que habían instalado No tenía las normas De seguridad Que tenían que tener Pero bueno Estos dos casos Fueron así como icónicos Por eso me Me gustó traérselos Queremos Chernobyl Para la próxima Aunque sea otra cosa Es interesante Chernobyl No Chernobyl Y sigue siendo un misterio También Y Fukushima Y Fukushima Y Fukushima también Gracias Nico Por como siempre Por la data Química y científica Un placer Vamos al corte Y ya volvemos Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Hay un tango De Cáturo Castillo Que dice Mirá que Pepe Esta noche No va a faltar A la cita No va a faltar No va a faltar A la cita Y hoy La que no faltó A la cita Fue La señora Cristina Fernández De Kirchner Elizabeth Elizabeth Sin H Elizabeth Sin H Que está en el Senado Y está hablando Podremos escuchar Lo que está diciendo La señora Cristina Fernández De Kirchner Si es que Nuestro operador Así lo quiere A la luz De los tres incisos Del artículo Artículo 6 Defina Que es Posición dominante Y yo los invito A todos y cada una De las legisladoras Abogados O no abogados Economistas O no economistas A leer Esos tres incisos Del artículo 6 Y yo les puedo asegurar Que va a servir Para cualquier cosa Menos para determinar Que es posición Dominante De mercado Por lo tanto Creo Sinceramente Si estamos Sinceramente Queriendo Sacar una ley De defensa De la competencia Necesitamos Definir Cuando Alguien Tiene posición Dominante De mercado Usted cree Que Estados Unidos Su admirado Y adorado Estados Unidos Miren Las leyes De competencia De Estados Unidos Miren Lo que le pasó A Bill Gates ¿Cómo Determinaron Que Bill Gates Tenía posición Dominante De mercado Y cómo Hacen Porque tienen Que definir Tiene que haber Un criterio Objetivo Numérico Porcentual Posición Dominante De mercado ¿Cuándo es Posición Dominante De mercado Señora Presidenta? Cuando tiene El 10 El 20 Discutamos La cifra Podrá haber Opiniones Diferentes En cuanto Al monto O el número Pero sin Número No existe Es Un eufemismo Y Escuchamos A la Ex Presidente De la Nación La señora Cristina Fernández De Kirchner Hablando De Los monopolios De mercado Y Un proyecto Que se está Tratando Para regularlo Ella se olvida Del monopolio De mercado Que le dieron Por ejemplo A Monsanto Para que maneje Todas las semillas Del país Si vos querés Sembrar algo Se lo tenés Que comprar A Monsanto Glifosato Se lo tenés Que comprar A Monsanto Es un monopolio De la que ella Ahora está hablando En contra Pero bueno Miremos La La paja En el ojo Ajeno Y no la viga En el propio Los inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los inmortales El sabor De Buenos Aires En todas Sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo De la Bahía Bahía Grande Vamos a recordar A un querido Y admirado Actor y cantor Rolando Chávez Que no hay grabaciones De él Porque cantó En el cine Y cantó En la televisión Pero nunca llegó Al disco Nació En presidente Ciarroque Saspeña Chaco El 18 de abril De 1919 Falleció En Buenos Aires El 11 de abril Del 95 Su verdadero Nombre No era Por supuesto Rolando Chávez Que era un seudónimo Artístico Era Dagoberto Cocha Actor De extensa trayectoria En el cine Radio Teatro Y televisión El apellido De la madre Era Parpinelli Y gracias A que ganó Un concurso Inició su trabajo En la radio Junto con su hermano Orlando Cocha Llegaron a ser Figuras destacadas De ese medio En la década Del 40 Y 50 Sobre todo En los radioteatros Por Radio del Pueblo Y Radio Portenia En el 49 Comenzaron a escribir Junto a ser hermano Y formaron El dúo autoral Más prolífico De los años 50 Y del 51 Al 52 Trabajaron en Chaco Hicieron radioteatros El Mencho Richo Alderete Picaflor Y Meterete Y Barrio de Tango Después con Pablo Reinaldo Hicieron el radioteatro Elizardo Carmona El hermano de Santos Vega Y varias presentaciones En el T7 Radio Corrientes En el 59 Escribieron los radioteatros Me llaman el porteñito Por LS6 Y cuando el amor No es todo Por LS10 En el 64 Soy el pibe de Palermo Por Radio Portenia Que tuvo como protagonista A Rolando Chávez En cine tuvo el papel De Galán Cantor Cuando personificó A Gardel En el Morocho del Abasto La vida de Carlos Gardel En 1950 Y ese rol Fue su mayor logro Ya que sorprendió A los espectadores Con su voz Y su impecable interpretación Que sorprendió A los espectadores Chávez obtuvo Un tono tan similar Al del Gardel Que el público Pensaba Que estaba haciendo Fono Mímica Doblando los discos De Gardel Después trabajó En otras películas Así siempre Haciendo de villano Su última aparición Fue en el teatro En el presidente Albiar En la obra Rebelión En las Malvinas De Manuel Ferradás Campo Con un elenco Donde estaban Nora Masi Juan José Migue Héctor Pellegrini Y Aida Valdés Y en televisión En el 52 Con Santos Vega Una historia Del programa titulado Historias de la Gran Ciudad En los 70 Ya al fin de su vida Encarnó Por ese personaje De repercusión popular En la telenovela Malevo Que protagonizó Rodolfo Bevan Graciela Gigi Y Oscar Ferriño En Canal 9 Rolando Chávez Falleció en Buenos Aires El 11 de abril De 1995 Un inmortal Por derecho propio Pero también Un grande olvidado Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Ya llegamos a la India Ya llegamos a la India A ver Ya La verdad La verdad Que te sacamos Te sacamos Con una velocidad Poco expresiva Pero saben que Soy un tipo poco digno Y me echan y vuelo igual No, no, no Me echan, me quedo Y hablo cuando me lo piden Nadie te echó Y no vamos a hablar más del tema Porque se va Así que lo echen Porque mejor que No digamos por qué Se dice No, sí, sí Vamos a decirlo Porque es bueno saberlo La diputada Marcela Paso Justamente Está yendo ahora Al programa de Cuño Por Crónica Prefirió ir al programa de Cuño No, la llamaron Me llamó Recién me dijo Se lo vamos a echar en cámara Cuando la tengamos con nosotros No, no Uno más uno tres, ¿no? No, recién me dijo Uno más uno tres Recién me dijo Que si quería salir Le dije, mirá Dale tranquila Porque ya estaba en su suero Y se escuchaba medio mal Pero la realidad es que Hoy fue un día muy interesante En cámara de diputados Porque A ver Hoy por hoy Todo el mundo se horroriza De las maniobras Del oficialismo Con Cuorum Pero lo que pasa es que hoy Es habitual La cámara de diputados Se volvió el centro De todas las luces de noticias Entonces Es un show Es un show Mañana podemos seguir hablando Del show Porque va a seguir Martes y jueves Tenés el date del aborto Hoy tenemos el ruidazo Esta noche Claro Y después hay una marcha Mañana creo que es la marcha En contra de los tarifazos Tampoco hubo bancos O las dos son hoy No estoy seguro Hoy a las ocho es el ruidazo El ruidazo es hoy a las ocho Y después hay una marcha Mañana De Moyano La de Moyano De Moyano Bueno La verdad que vamos a tener Mucha política mañana Así que Vamos a darle un cierre A la historia A darle átomos A darle átomos A la historia de la India ¿Cómo fue Nico? Como para retomar Estamos hablando Hace un ratito De la tragedia de Bhopal Una fábrica que Elaboraba pesticidas Y socionato de metilo Que se abrevia como MIC Fue en la noche Del 2 de diciembre De 1984 Una fuga de socionato De metilo En una fábrica de pesticidas Causó la muerte De 2.500 personas Y afectó A un total de 100.000 personas Que representaban 20% De la población En esa ciudad La fábrica Era De pesticidas Como les dije Propiedad En un 51% De la compañía estadounidense Union Carbide Como decía Chini Parte de Cursos activos Fueron posteriormente Comprados por Dow Chemical Y un restante Porcentaje El 49% Que quedaba Era del gobierno De la India Este MIC Que es Es un líquido incoloro De muy bajo punto De ebullición 39 grados Es decir Que a 39 grados Pasa al estado de vapor Tiene olor muy penetrante Y es químicamente Muy reactivo Se utiliza para fabricar Resinas poliuretánicas Y pesticidas Como los carbamatos Temperaturas elevadas Provocan una descomposición Por polimerización Es decir Se van formando moléculas Cada vez más grandes Es un polímero Su combustión Puede generar gases tóxicos Como el cianuro de hidrógeno O el cianídrico Esto les puede sonar Porque fue lo que mató A los chicos En cromania Óxidos de nitrógeno Y monóxidos de carbono Vamos carbones Siempre presente Siempre estamos El isocenato de metilo Es un producto intermediario Que se usa en la fabricación De determinados insecticidas Como les decía Es muy reactivo Es muy tóxico Entonces en la fabricación Que está dividida en cuatro etapas La primera Se produce el fogeno La segunda Es la producción De cloruro de metil carbanilo A partir del fogeno En fase de vapor Y metil amina Y cloruro de hidrógeno Después se hace la pirólisis De este producto Para obtener el mic Este mic Cuando se producía Se enviaba a depósitos Para almacenamiento ¿Qué pasó? Esa noche Del 2 de diciembre La sala de control Detectó un aumento De presión En el depósito 610 Había tres depósitos 610 611 Y 619 Por ahí en la película Chini esto lo nombra Yo no la vi Pero la voy a ver Se alcanzaron en el 610 Fue que se produjo el accidente 3,8 bares de presión Eso lo detectaron Se detectó que el recubrimiento Del depósito Estaba agrietado Por la elevada temperatura En su interior Y la alta presión Hizo que se abriera La válvula de seguridad Con una emisión De este producto Del mic Se puso un funcionamiento Un sistema de lavado de gases Y recién a la hora Se dio la alarma De que se había provocado Esta emanación De vuelta a los cuatro vientos Al mismo tiempo Que se está emanando Se puede proceder A ese lavado Por ejemplo Claro El lavado Es cuando vos A un gas Le tirás un líquido Y ese líquido Lo absorbe O reacciona En definitiva Tiene que atraparlo Y caer Y el tóxico Queda La molécula Queda atrapada En esa Pero se tira algo Hay algunas cámaras Que tiran algo O gente Se hace con duchadores Hay duchadores Y eso tiran Lo que sea Puede ser agua Puede ser agua Con hidróxido de sodio Con clorhídrico Ya está preparado Lo que sea Si, si, si Es una medida De seguridad El sistema De lavado Fue insuficiente Encima funcionó Pero no Era capaz De Contener Todo lo que Se había emanado A las dos horas Se cerró la válvula De seguridad Y la emisión De mic Se contuvo Pero fueron dos horas De emisión De mic Un total de 25 toneladas Se liberaron También se detectó Que la temperatura En el interior Había alcanzado Los 200 grados Esto fue una temperatura Muy elevada ¿Cuáles fueron Las hipótesis? Que la reacción Espontánea De mic Había sido Porque había Se debía A la mala calidad De uno de los De los reactivos Al estar fuera El sistema De refrigeración Que habían cancelado Esto no se pudo Contener la temperatura Esto provocó El aumento de presión Y lo que ya conté Y otro también Por la presencia De agua En el depósito Porque los que Analizaron después En el peritaje Se encontraron Con productos Que se logran Cuando reacciona Esta molécula De mic Con el agua Así que las hipótesis Son que también Pudo haber sido Un mal uso Un mal mantenimiento De los efectos Y esto causó 5.000 muertes Esto causó 2.500 muertes Probadas Y los medios Hablan de 5.000 muertes O sea Daño colateral Tremendo Bueno Nico Gracias por terminarnos De contar la historia Con el día de hoy Yo sé que me estás mirando Con cara de Ah sí Ah sí Jamás Va a pedir aumento Te digo I'll tell you so Y me parece muy bien Si pide aumento Carbón le devorará Gratamente parte De su sueldo ¿Hablo con carbón esto? No Yo soy representante De los columnistas Unidas Argentinas Columnistas Unidas Argentinas En realidad 2018 Columnistas Y yo te doy un número Que va a salir a la quiniela Para que lo jueguen Porque yo soy vidente Tengo dos dientes Nada más Un día voy a venir Con una botella De lo que hablo A ver si no me van a dar Lo que les pido Y que nos diga A ver qué hay ahí A ver qué hay ahí Y no Nos tenemos que ir Y nos vamos a ir Deseándoles Feliz cumpleaños A una querida Y admirada Profesional Y querida amiga La señora Sara Facio Fotógrafa Impresionante Fotógrafa Que hoy cumple 86 años Con su socia Alicia D'Amico Con la que estudiaron Juntas además En Bellas Artes Y estuvieron en Francia Un año Con una beca Estudiando allá Fotografiaron A las más importantes Personalidades Que se te ocurran Hicieron retratos A María Eva Duarte De Perón Antonio Berni Adolfo Viocazares Jorge Luis Borges Julio Cortázar Gabriel García Márquez Federico Lupi Alberto Guirri Leopoldo Marechal Tita Merelo Manuel Mujica Laine Pablo Neruda Silvino Campo Victorio Campo Hugo Orozco Piazzola Alejandra Pizzarnik Susana Rinaldi El gran escritor mexicano Juan Rulfo Que con dos libros Hizo famoso en todo el mundo Ernesto Sábatos Valdos Sorales Soriano Mercedes Sosa Aníbal Troilo David Viñas Y por supuesto Su gran amiga María Elena Walsh Retrató A todos los mundos Y sus fotos Más famosas Son las de los funerales Del general Perón Que hizo un trabajo De validez histórica Y documental La de La de Los que están llorando La de Soldaditos llorando Haciendo El saludo militar Sobre el fusil Muy feliz cumpleaños Gloriosos 86 años Señora Sara Faggio Nos vamos Y nos vamos Nos vamos Volvemos mañana A partir de las 18 Por aquí Por Ecomedios AM 1220 Con realidad 2018 De 18 a 19 Nos vemos mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Capital Federal Inaes Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires De cerape un piso Loa De cerape un piso Un piso Un piso ucking Alec Marc